¡Hola gente de Cero X3! ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más con una entrevista muy relajada, muy tranquila. Pues aquí estamos hoy con una participante a la modelo Summer del Tolima, que va a ser la próxima Miss Verano. Así lo vamos a tener de una vez. Ya vamos a ponerle el título porque ella es hermosa. Es Alejandra Arias. Bienvenida a las cámaras de Cero X3. Hola amigos de Cero X3, muchísimo gusto. Mi nombre es Alejandra Arias y como dice acá, mi amigo, yo seré la representante del Tolima en Cartagena el 1 y el 2 de junio. Y espero quedarme con este título de modelo Miss Verano, Tolima 2019, representándolos allí en Cartagena para todo colombiano. Bueno, pues eso es muy interesante y ustedes pensarán, ay, es un reinado más. No, aquí van a escoger a la modelo más hermosa, a la que tenga mejor pasarela, a la que tenga mejor cabello, definitivamente. Esa modelo que represente el modelaje en todo su esplendor y que represente además esos productos de verano. Pero bueno, Alejandra, ¿qué crees? ¿Cuáles son las condiciones que tú tienes para ganarte este Miss Verano 2019? Bueno, esto es un concurso que elige modelo Summer Miss Verano 2019 y como lo decía aquí mi amigo, compañero anteriormente, lo que escoge este concurso es una modelo que sea fresca, que tenga pues su piel bien cuidada, que tenga una silueta muy bien definida, no es un, o sea, no se escoge como un reinado que es como belleza, la cara más linda, no. Aquí son modelos frescas que puedan representar lo que es la playa, lo que es el verano, lo que es el summer. Cuéntanos a todos los televidentes de Cero X3, ¿cuánto tiempo llevas preparándote para este Miss Verano 2019? Bueno, yo llevo relativamente tres meses preparándome para este concurso, he tenido unos, unos grandes tutores como que me guían en la pasarela, entonces esto me ha ayudado mucho porque pues el tema de la pasarela es totalmente diferente el que se va a manejar aquí, que que se maneja en otros, pues en otros concursos. Cuéntanos más o menos cómo se desarrolla, qué temática se va a llevar. Claro que sí, mira, la temática que se maneja acá en este concurso es pues que la chica que gane va a ser la imagen de marcas como Sundown, Be Silhouette. Enviarles un mensaje a todos esos televidentes, dónde te pueden seguir, cómo te pueden encontrar en redes sociales, para que así se puedan enterar un poquito más de la vida de Alejandra Arias. Claro que sí, bueno, mi Instagram es Alejandra Arias 4, doble a Alejandra Arias 4 y mi Facebook es Alejandra Arias. Pues ahí está la invitación, ustedes ya saben, televidentes de 0.3, esta hermosa mujer es Alejandra Arias y estará representando al Departamento del Tolima en Miss Verano 2019 que se va a realizar en Cartagena el 1 y 2 de junio. ¡Gracias!